Volvimos al pasado y bienvenidos a Penumbra Overture La primera creación de The Frisional Games De Penumbra Y los que hicieron Amnesium Y Penumbra Y el que me dijo negro Alguien que me dijo negro Se voy a agarrar, eh Se me ocurrió subir la foto de Alex Y dice, ese Alex Para empezar era negro ¿Cómo? ¿Cuándo fui negro? O sea, no No se ve muy bien, pero él es castañito Acá se han cortado, pero en el video original se va a ver bien O sea, nosotros lo tenemos que comer todo cortado, digamos ¿Qué? Es que molestarte, no? Las instrucciones clave, por favor, por la perdida Yo pensé que el muro no tiene mucho uso para absoluciones Así que me volví a su pasión profética En la cual él inexplorablemente esperaba que llegue algún día Claramente abierto a explicaciones Pero mi padre prefirió dejar direcciones a una banca en Mayfair que nunca había escuchado En esa banca había una caja de depósito en su nombre y yo como ejecutor Por supuesto, fui como él sabía que iba a hablar ¿Qué otra cosa vas a hacer, chabón? Voy a esperar tranquilamente ¿Qué otra cosa vas a hacer, chabón? Voy a esperar tranquilamente Y mi humanidad me ha logrado lo mejor de mí Las... Lo que me llama Las historias de... De Fisional Games son muy largas, Lance Pero está bien hecho Está bien así Porque en general lo menos que hace la gente es preguntarse cómo va a ser la historia Un juego de terror, lo metes dentro de una casa y ya está Me tomó casi un año para lograr las últimas flujas que nunca he tomado Cuando vi a la civilización desaparecer junto con el héroe Realizé que mi padre desapareció tres muertes y recibió a su padre muerto ¿Por qué? Y me considero internamente lo que era el camino ¿Pero para cómo me dice que hace como mil años que no había el padre? Debe ser por la herencia De ahí Claro, la escondió en un pedazo de hielo en el medio de Groenlandia Justo donde va a pasar la historia Sí Sí Será mejor que guarde mis cosas Puede que esté mejor... esté lejos de casa Pero es probable que todavía pueda coger cosas usando ratón izquierdo Y puedo ver las cosas más de cerca usando ratón derecho O sea, vos te llevás tu mouse Te subís a un barco y podés hacer lo que quieras Se escucha bastante fuerte Tener un cuaderno siempre está bien N Para notar la información interesante y recordatorio P Creo que me he dejado mi linterna en el cajón del escritorio junto a la cama Se puede venir usando mi ratón izquierdo En el Manteniendo el botón pulsado y moviendo el ratón Ojo eh No es ratón izquierdo, botón izquierdo del ratón Esta vacila Ah bueno, por lo menos sirve Acá la física Si, muy bueno Estoy seguro de que el mapa lleva Desfasado una década O así O así Pero en Groenlandia el paisaje no cambia mucho Así que tengo una idea bastante decente De a donde me dirijo Che loco estaba mejor decir un poco más bajo Ah no, no, no es que estaba más bajo Porque se salió el No Se escucha como No, está roto Tenés acá la linterna A ver el cajóncito Hacé lo que quieras Si la vio Eh, la linterna se enciende y apaga mediante El inventario, tabulador O con algo de suerte La tecla de acceso rápido Él lleva su teclado y su mouse Para poder hacer todas las cosas Para poder hacer todas las cosas de su entorno ¿Entienden? Bueno, donde está esa barra Luminosa Luminosa Debería estar en la taquilla La llave está en mi inventario Tabulador Avísalo Porque no tienes que hallar el caminador Y no sé qué OTG Oh, LOL Desaparece cuando quieras Menos mal que tengo mi linterna F A mano Este país parece no sé qué cosa Podría ser útil Si la linterna se queda sin pilas Debería poder acceder a través de mi inventario Con la tecla de acceso rápido G Esto debería ser todo lo que necesito Quiero salir no sé qué Pero salí, salí, salí No, para salir antes de que anoche ¿Quieres salir? Pila extra, pero... Oh, pilas extra Oh, alumbra más esto que la... Alumbra más esto que la linterna Ah, pero eso anda todo el tiempo Que la barreta no se gaste eso, ¿sí? No En realidad sí, pero acá no Ah, qué chorio Ah, hay una nota no ¡Alcoholcito! Está lleno de esto Nooo Querido Eric Anda acá Solo una nota rápida antes de que te hagas a la mar Y me dejes una vez más Y yo te puedo hacer infiel con 3000 tipos Te he dejado un detalle para que me recuerdes En el cofre a los pies de tu cama No sé por qué solo tienes una cama a bordo Eh... Porque podría estar con 80.000 tipos cuando no me ves Hacer turno no es forma de descansar ¿Pero qué sabe la mujer de un pescador de la vida en el mar? Rezaré por ti todas las noches Para que pesques un resfriado Lo que necesitas y así pueda volver a casa pronto Sana y salvo Por favor, no estés fuera 5 semanas como la última vez Maldita especie ¡Hacelo bien! Sé que a veces puedo resultar un poco de pesada Pero te quiero y lo sabes Ajá He lavado esos monos tuyos Sé que se llenarán de trozos de pescado en nada de tiempo Pero aún así me siento mejor ¿Monos? Sí, son esos que vienen con las tiritas Un peto Se llaman así, carajo Sabiendo que están limpios Antes de que me olvide los henkins de la aldea me han preguntado si vas a volver con alguna estrucha Alguna trucha, una tipa así como muy operada Pero le dije que casi se había acabado la temporada Se acabaron las putis ¡Pará, loco! No entendí nada Si das con algunas, no digas nada ¿Ves? Si das con algunas Guárdalas bien, en hielo Porque son muy calientes las putis Entonces... ¡Pará! Haré algo especial con ellas Para celebrar Que ha vuelto a casa conmigo El capitán del barco se merece algún trato especial de vez en cuando ¡Cuídate! ¡Ey, no! ¡Vas a salir con el capitán! No, es... Carta de amor de después de... 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 Carta de amor de después de quien Que ama las putis ¡Oh! Querido lag No, es un pegón ese Se pega así todo Pero... Ya se atoró ¿Podés salir de la habitación, please? Pará, pará un minuto Hace diez minutos que estamos en esta habitación No, siete Ocho Mirá que están las truches Las falsas ¡Qué éxito! Pero... Pará, entre los barrios tengo que verlo No hay nada ¿Cómo que los barrios? No sé Mientras bajaba del barco acostumbrándome a la ventisca que se había formado a mi alrededor Me di cuenta de lo obsesivamente dedicado que estaba con el descubrimiento del pasado de mi padre No sabía que esperar Pero pronto mis temores estuvieron justificados No sé si perdí primero la orientación o el ánimo Pero al poco rato perdí la sensibilidad en las extremidades Y supe que estaba empezando a sufrir hipotermia Me dispuse a buscar un refugio Che, chabón Pero vos saliste así sin nada, ¿no? ¿Por qué quería todo eso? ¡Tanto frío! ¡No sé dónde estoy! ¡Nosé un refugio de pronto! Bueno, sí, ya está Pasemos, vemos Trotá, dale Enriquecano Tengo la mente entumecida desde hace mucho ¿Por qué no pensás? Pero todavía puedo escuchar el refugio ¿Escuchas? Sí, eso es donde te diste O ahí hay más cosas El tipo interactúa con su ratón y su mouse Él va con una caja Así Con el mouse Y va caminando y el teclado ¿Qué diablos es eso? Me da igual ¿Eh? ¡Dejo eso! ¡Qué mierda! Está fumado lo que pasa Se dio con un... Con R ¿Es el modo interactuado con R? ¡Ah, Lord! Siguiente ¡Oh! Se puso rojo Espero que Dios dio con... Claro, en minúscula Yo también lo creo en minúscula Ok ¡Se trabó! La linda tela ¡Se me trabó! ¡Se me trabó! ¡Anda! ¡Bienvenido de lado! ¡Sacado! ¡No usé la escalera! ¡Yo fui para abajo! ¡Wildan! ¿Qué está haciendo adentro? ¡Ya se murió! ¡Te morí! ¡Fin de juego! ¡Gracias por jugar Penumbra! Capítulo 1 ¡Bien! ¡Bien! ¡Amnesia! ¡Gracias! ¡Ahí estoy igual a la amnesia! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Mi cabeza! ¡No puedo creer que haya caído desde tan alto y siga vivo! ¡Aunque viéndolo no sé qué cosa! ¿Y no se quebró nada? ¡Claaaaro! ¿Qué? Voy a aumentar la sensibilidad que esto anda un poco roto Está un poco más parecida a la amnesia ¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡No sigamos ratas! ¡Después termino con 4.000 pilas! ¿Barra de acero? ¡De acero! ¡Vengale! ¡Vengada! ¡Lol! Es muy obvio O sea, lo único que vamos a poder hacer es hacer luz Está atascada... debe haber algo... Usá la barra ¿No tenés la barra de metal? No, ehh... Dice atascado Ahí está con el martillo Veamos Puedo balancear este martillo si mantengo pulsado Dale con las indicaciones Balancearlo se atras moviendo El ratón de derecho Eso sí, como mover un maldito martillo Pero O sea, yo no entiendo Es como lo de Harry Potter Para usar la poción Use la barra espaciadora Está bien que te lo quiera Hacer interactivo, pero yo prefiero una guía Que esté en opciones Y no así que te lo intenten integrar al juego Porque se ve súper ridícula No, para que me faltan manos No tengo tres manos Falta que lo podías agarrar así usando la dos manos Sí, no queda otro Bueno, si las cosas no son nada Estirar no sirve ¿Eso es munición? Una caja de munición vacía Y bueno, si tiene munición es un bánker o no Ah, sí Vamos a usar esta hueva Para vos no va bien Para mí no va perfecto Abriste pedo sushi Bueno, tenía lógica Ya está, trabado en el primer No me jodas ¿Y cómo vamos a mover eso? Y no sé, con una mano Super fail esto Es los gusanitos, las ratas acá Son un poco salvajes las ratitas Y han hecho un agujero chiquito Para que pase Ah, sí, ¿no? Parece una especie de mecanismo industrial Aunque tiene un agujero en el centro No hay forma de hacerlo funcionar Mete el caño Mete el caño Mete el caño Y eso Ok, ya no veo Voy dentro No, lean ustedes, please Es muy largo Todo bien con la historia, pero Ah, desnudo ¿Pasa? ¿Pasa? Sí He dejado una nota por si acaso ¿Cómo si eso te hiciste ayudar en algo, no? ¿Y qué hice la nota? Uy, mierda Aquí hay que ponerle cualquier cosa El olorismo es para los actores Hollywood Y los cuentos de hadas No voy a arriesgar Si tengo que enfrentarme a algo aquí abajo No duraría ni un segundo Ahora la precaución y sigilo Son mi única defensa Soy pésimo para el sigilo Si alguien o algo me oye Lo mejor será mantener agachado Y correr de vista Hasta saber si es una amenaza o no Ay, no me jodas Control izquierdo Ya está otra vez Sí, bueno Fijate Fijate la nota esa que escribiste Eh, la entrada de la cueva se ha derrumbado Debe de haber otra salida No me digas Ay, se ha jodido Esos juegos de terror Que el mundo se queda atrapado Y se meten en un refugio al vicio Eh, vos dijiste Tiene buena historia No, después la otra la copiaron Hay un montón de indie games así Hacía mucho que no hacíamos el terror No, no podíamos seguir sin hacer las cosas del terror No, 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 no No, 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 no 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 No, no Uno esperaba buenas cosas Eh... Típico, llega hasta que esté cerrada Mmm... Si este mechero no está vacío va a ser útil Es un llanto Hay algo escrito en la madera Para... Fijate en la madera No, 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 no No, no Estaba recién Ahí, baja, baja, baja Ahí Es una carita No, ahí De todo ahí El trabajo de un niño O una mente Trastornada Es una araña Igual, no sé qué Combustible Más mechero Igual a... Fuego Fuego Así que busca Le falla O algo Ay, no me gusta ese ruido Voy a averiguarte Cerrado por otro lado Esto, eso quiere decir Que todavía hay alguien adentro Puedo escuchar voces Gracias a Dios Para tranquilizarlo Dane un martillazo a la puerta Reabrirlo lento Para que se suspende Piedra Esa cosa se empuja Esa cosa no es la que se usa Para salvar en amnesia Esa cosa del fumanchero ¿Para qué es esto? Calmantes Así es falso Pila Pila Pero vamos a agarrar tres Y es pila Igual que cosa de amnesia Te fumas para grabar ¿Qué demonios? ¿Qué acaba de pasar? No sé si ha sido buena idea Bueno, sí Gracias Me dejas tranquilo Eso es algo que no te dicen Toque esto para guardar Sí, te dejan tocar Vos tocas ¿No le podés sacar las piedras adentro? Sí, vamos a tener que sacudir Solo uno se mueve Es como si estuvieras empujándola por el pis a la piedra Oh, a trampilla Era bastante obvio Ahí fue No, creo que la tenés que abrir bien O sea, como No, ahí están las bisagras Así que es del otro lado Hace lo que quieras Sí What the fuck Callense Tengo la sensación que hay en atrás No me gustan las arañas Bueno A él tampoco Ey, ¿qué fue eso? Mejor Paso por el lomo Es vaporcito Bastante caliente Según lo que dice ahí abajo No No me digas No, a ver, va Día 71 Mis anteriores suposiciones sobre la naturaleza benigna de mis compañeras de celdas eran erróneas Compañeras, dice, ¿no? Después de una autopsia cuidadosa me preocupa que haya un pequeño volumen de productos químicos almacenados en el estómago Que si se ingiere regularmente durante un periodo de tiempo puedan ser psicotrópicos o incluso letales Mi única posibilidad real es salir de aquí y hacerme con cualquier reserva de suministros que encuentre Sin embargo, las pruebas contra un movimiento así son irrefutables No tengo fuentes de luz Me juré que no me marcharía hasta que escuchase voces humanas fuera Las arañas son muy sabrosas Ok Día 100 Según las marcas que hice en las paredes y mis entradas garabateadas en el diario Que lo más probable es que en la oscuridad sean ilegibles Hoy es el día número 100 de mi nueva vida Durante el último mes, mis amigas comestibles se han vuelto cada vez más agresivas Y han crecido en número y tamaño No estoy seguro de si esto es o no el resultado de mi saqueo de su ecosistema Pero como sigan creciendo así pronto serán demasiado grandes como para pasar por los huecos de las paredes Por lo que sé podría estar viendo la punta del iceberg Si todo falla y nunca me recupero, espero que al menos mis estudios y relación con estas fascinantes criaturas Que no sean vistos algún día como un punto importante en la historia de la naturaleza Es lo único que me importa Si no fuera por el tamaño de los pedazos diría que son cáscaras de huevo ¿Es en serio? Son chiquitos ¿Y con eso vas a tener que pelear o lo que sea? No, ojalá que no Ay mierda No me escucho por qué Por fin funciona Estaba esperando que eso funcione hace mucho Ahí tenés el combustible Gasolina para el mechero No, me estoy a ponerlo ahí Arriba el mechero Lo puse encima de mechero No, lo pusiste a la de las bengalas Anda Si vos estás medio fumanchero Ah, ahí me estoy todo lo bien que se puede estar Es buenísimo la traducción Éxito Alguien se olvidó de borrar el Aime Aime todo lo bien que se puede estar Genial Bien, en la caja esa que tenés ahí Eso Ah, no lo vi Pila, la pila La pila de A3 Eso para cerrar todo el gasificante que hay Más rápido, huevón Esa velocidad fue increíble Peor que la de Craigfield No me gusta esto Claro, y ahora saqué el vapor y las areñas pasan como quieran Y me perdí No, chavo No puedo Ah, no se la guarda de inventar ¿Y la llevas para? Pero huevo, no se Andá a ver Andá a ver después Se se pegó el té Mmm, qué sé Un perro Una visión terrible Por suerte estaba momificado O si no, el olor habría sido insoportable Fucking perro Pero bastante grandote el perro, ¿eh? Una Ocupa como ocho parado Sería como dos metros Oh, más Día uno Nosotros leímos el día 71 No, ¿saben qué? A ver, pasa, pasa la otra Lento Ya está, lean ustedes Y leímos el 100, bueno Sí, o sea, yo creo que se lo comieron al tipo Pero leer todo el otro, ¿no? Entender la historia Pero no importa Bueno va, así como puedes O sea, ya con leer los últimos días Ya sabemos que el tipo quedó como atrapado acá Es lo único que importa Pero hace 100 días que... Anda, cagada No habrá sido diferente el lugar Porque no tenía dos cuevas para cuando entraste Sí, no, es lo mismo O sea, había dos lugares para pasar Ahí estoy cambiando Se puede hacer ruido ¿Cuándo está? ¿Cuándo uno está al fin? Voy a dejar la escoba por donde... La escoba, la escalera por donde no tengo que ir No, mejor me llevo Choro ¿Y dónde vamos a encontrar el cadáver del tipo? Seguramente es parte del nido de los... Parte del ambiente, es la decoración Acá había un problema con este... ¿Qué era esa cosa? Parece popo Vení, me dio en piedra Ya, me estoy desesperando En la escalera del nido Ah, escuro acá Genial Podés hacer una cama Portable La enganchas ahí ¿Esto es para subir? Ay, no ¿Ese era el tipo de estaba arriba Que escuchábamos las voces? ¿Había un humano? Yo pensé que era una criatura ¿No sabía cómo era la amnesia Que se empezaba a escuchar a los muertos? ¡Me echa la fucking escalera! ¿Para cómo lo abro, así? Creo que han arrastrado a alguien por aquí Y nunca había visto tanta sangre Yo... Esa era mi mejor oportunidad Para conseguir algunas respuestas Hola Fijate que dejó el tipo Estaba en la otra habitación Me parece Sí Ah, tenía comida ¿Y la carne seca ¿Qué es para curarte la vida? ¿Con aroma? ¿Por acá entró el cadáver? No me jodas Para mí Para mí es que se lo llevaron las arañitas Para morfarlo Mmm, sí, había alguien Medio crazy, supongo Día 300, del mismo tipo Estuve escribiendo hasta recién, digamos Hasta que lo arrastraron Yo creo que se lo morfaron las arañas Pues hace casi un año A ver, pasa Y así leen Beautiful Y... Escaltada Mmm Ahí estás Todavía escucho a mis pequeñas amigas agresivas Arrastrando la potencia Ah, o sea que recién que le pegaste con el martillo Pensó que eran sus amigas arañas Super logic Un martillo No, fue las arañas ¿Qué? ¿Un lápiz? Un lápiz Ah, sí Con ese que... Yo no tira porque... Más de la pena escribí Y teníamos una llave Arrastra una llave Infobando, registro, archivo, torno Esto ok Llave de la vieja Llave de la vieja Ahí, ¿será eso? No ¿Qué tiene que el nene? ¿Y el agua cómo la conces? Hay un... Hay un... Eso ¿Vas a carne? ¿Qué es eso? De lengua, parece La magareña más grande que he visto en mi vida Con las tripas abiertas Hermosa ¿La lengua eso no será el tipo? No, está grande No leímos la carta en sí Es que nuestras lenguas son así de largas Solo que habría que... Ah, ¿no te acuerdas que decía que eran un poco tóxicas? Una de esas... Por eso le quedó verde la lengua ¿Y qué? ¿Le agarró cáncer la lengua o qué? Pero no se la va a arrancar así A ver... Piedra escalera Ah, no La caja no es las piedras Ah, eso de quitar las piedras Y granuda es igual a la muerta What the hell Ese sonidito ¿Eso fue un save? Eso fue un save Esperemos que sí Estamos al límite y tenemos que guardar atrás A ver si lo dejamos acá Bien Eh... Esperá Volvó Yo... Yo me voy a tomar el trabajo De ponerme en leer las notas Y explicándome Sí Para la próxima parte Porque si íbamos a leer todas las notas Vamos a tardar como ocho mil días Y... Es más Ya se fue Ya se fue en bastante tiempo con Se fue bastante tiempo con algunas cosas que leí ¿Como el ratón? Sí En especial con el ratón Bueno Espero que les haya gustado Este juego es ya de hace unos cuantos años Cientos de años Pero es como un clásico de los de terror Y bueno, ojalá que les haya gustado Y nos vemos en otro video Y no soy negro Y al menos negro Chao Chao